...que tengas la mortificación, que no tengas mucha hambre, te dejo de comer porque nos vamos a desmitar, tú tienes que trabajar mucho, ¿oíste? Tienes que ser una fuerza muy de comer un poco. ...que no te pones, porque no te pones, porque no te pones, porque no te pones. Viste, vamos a necesitar. Con los ies, ¿no? Hoy me voy a ir de marzo, me da piso. Ayer, me digo, aunque está en marzo. en marzo, abril y el año, es el único que no puede retirar de aquí hay que no pueden subirte por la primera no, bueno, si me suben 6 me dan unos 4 que me deben contando el dólar de este año más 2 adicionales, 6 dólares ya ya lo necesito si eso es lo que les vale, es que se viene pinchando ahí porque se le va a ir un poquito fuerte ya se va a llegar con 40 minutos ya lo mantenemos si va a llegar con 40 y está 12 12 13 15 15 15